Bueno, Carlitos Vela, el jugador o el mejor jugador mexicano, pero el incomprendido de este deporte. Sin entender que teniendo las virtudes que tiene, diga que no le gusta el fútbol. Es el máximo romperredes de la liga de los Estados Unidos. Yo creo que sí le gusta, más bien no le apasiona, que es más lo que ha manifestado. Lo que le apasiona son otros deportes, el básquetbol como él lo ha manifestado muchas veces, y por eso se fue a Los Ángeles, porque hay bastante baloncesto, están los Lakers, están los Clippers, ahí no muy lejos están los Kings de Sacramento, los Warriors, un poquito más retirado, pero sigue estando ahí en California. Esa es su gran pasión. Sin embargo, lo que está haciendo en la MLS Carlitos Vela es espectacular. Es considerado uno de los mejores jugadores de la liga en la actualidad, uno de los máximos goleadores, junto con Zlatan, junto con Rooney, son los jugadores extranjeros más redituables actualmente en la MLS. Y si no, veamos el temporadón que está teniendo Los Ángeles Fútbol Club, teniendo como gran baluarte al mexicano, sin duda. Sí, y quién lo diría, acabas de nombrar dos monstruos que en su momento en Europa hicieron y deshicieron como ellos querían, pero que tal vez a Carlos Vela no lo podrías marcar en ese escalafón de ellos dos. Iban a comer en platos completamente diferentes. Y acá en una liga donde están compitiendo a la par, sí, la edad obviamente es un poco menor, la de Carlos Vela, pero termina por ser superior al mexicano. Yo creo que fue de los mexicanos acertados, porque también se pensaba lo mismo de un Giovanni Dos Santos, un Jonathan Dos Santos, y los rumores que siempre colocan a Chicharito en la MLS, ese donde, muchas veces se dice, ya es la liga para retirarte, ya es la liga para hacer otras cosas, menos dedicarte al fútbol, y bien por Carlos Vela, que tuvo un paso regular o bueno en esta liga de España y en algunas apariciones importantes en Europa, sin olvidar también este mundial que acaba de pasar. Le han salido bien las cosas a Carlos Vela, y él también lo ha manifestado, le gustan otros deportes, y ya lo dijo una, dos, tres veces, que la selección no le mueve tanto, no le llama tanto la atención, no lo mueve tanto, y él decide mil veces sobre la selección concretarse con sus equipos, y ahí está este nuevo dorsal que, digámoslo así, ha escrito su nombre y número con un color dorado, ¿no? Sí, 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 y que más allá de lo que puede hacer con selección, o lo que haya hecho en Europa, o lo que se esperaba de él, creo que Carlos atina en el momento de viajar, ¿no? Sí, en España empezaba a ganarse el cariño, el afecto de la gente en la real sociedad, pero lo que está haciendo en el fútbol de los Estados Unidos, que hay que decir que también ese concepto de que es la liga para retirarse, ya está cambiando, ¿eh? Ya no es esa liga donde, ah, voy a ir a llenarme de dólares y venga, porque ya me quedan tres, cuatro años. Sí, sí, creo que ese concepto ya está cambiando de la MLS, porque pues llega Rooney y no llega simplemente a echarse a la maca, ¿no? Como en su momento se pensó en llevar a Claudio Suárez, a Jorge Campos, a aquellos iniciadores de esta liga, donde realmente pues sí la intención era, pues ellos conseguir su pensión, ¿no? Y curioso porque, caray, fueron compañeros, estoy hablando de Carlos Vela y de Griezmann, fueron compañeros en la real sociedad, los dos triunfaron, los dos fueron ídolos, y cómo sus caminos fueron por trayectorias muy diferentes, ¿no? Mientras Carlos Vela se decidió a irse por la MLS, donde está triunfando, pero es una liga, pues todavía, digamos, de segunda categoría, Griezmann se fue al Atlético de Madrid, se convirtió en ídolo y justamente hoy acaba de firmar con el FC Barcelona, entonces, caray, nos queda como esa espinita de que me parece Carlos Vela pudo haber tenido una trayectoria muy similar a la de Griezmann y, caray, vemos a uno y vemos a otro y a mí sí me duele porque creo que Vela tenía todo para triunfar en Europa. Sí, y en algún momento catalogaban que era mejor Vela que Griezmann, ¿no? Exactamente. Dentro de la real sociedad se hablaba mucho de eso, de que el nivel de uno u otro era completamente diferente, obviamente también la forma de trabajar y su definición, pero bueno, pues uno se decidió a mantenerse y seguir peleando en el viejo continente, otro lo está haciendo de buena manera. Yo no dudo también por ahí que salga la oportunidad para Vela de regresar a Europa, ¿eh? La edad creo que la edad todavía como para ir, no sé, si a uno de los importantes o de los grandes o regresar al nivel que tenía en la real sociedad, ¿no? Bueno, hay que recordar en el mercado de invierno, Vela sonó muy fuerte justamente para reforzar el Barcelona. Al final se decidieron por Kevin Boateng, que fue un fiasco. Creo que Vela hubiera funcionado mucho mejor con el conjunto de la Ugarana, venía con buen ritmo. La MLS le ha dado también ese nivel futbolístico y volvemos a lo mismo. Se comprueba que la MLS ya no es un cementerio de elefantes, ya tiene un nivel interesante, no al de las grandes ligas de Europa, no ese nivel, pero sí a un nivel, digamos, secundario en las ligas de Europa. Yo creo que está al nivel de un fútbol portugués, de un fútbol belga, por ahí de un fútbol griego, o quizás está un poquito más alto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Por ahí podemos poner a la MLS en estos momentos. Sí, obviamente en sueldos, en cuestión económica, creo que también está un poco más arriba de lo que ofrecen ellos. Vamos con más que tenemos aquí en este espacio.